¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas de ballena. Los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son la placa Nicole Diary L003, el estampador de gatito, estampador transparente, los polvos holográficos azul, tarjeta scrapper, un pincel super finito, palito de naranjo y pinzas. También vamos a necesitar esmalte azul, negro, holográfico azul de Bonpretty, látex líquido, negro especial para estampar, esmalte transparente para realizar los stickers y un top quad de basal agua. El día de hoy voy a comenzar mi manicura por el dedo meñique, para ello pinto mi uña con esmalte negro. Voy a aplicar una capa de látex líquido en la zona de cutícula para facilitar la limpieza del polvo. El día de hoy voy a utilizar los polvos efect holográfico azul de Bonpretty. Como podéis ver estos polvos son muy bonitos. Recogemos una pequeña cantidad con el dedo y antes de que seque el esmalte lo aplicamos directamente en la uña, frotando suavemente para que el esmalte no se dañe. A continuación retiramos el látex líquido y ya tenemos limpia nuestra uña. El resto de las uñas las voy a estar pintando en un color azul celeste. A continuación voy a estampar la palabra CEA en mi dedo índice y voy a utilizar el esmalte holográfico azul de Bonpretty para estampar, ya que este esmalte es muy pigmentado. A continuación voy a realizar el mismo paso pero con color negro, para dar así un efecto de sombra a la palabra. A continuación voy a recoger de la placa el diseño de ballena y lo voy a estampar con el esmalte negro especial para estampar de cap. A continuación voy a utilizar un pincel super finito para rellenar el diseño. Lo voy a estar coloreando con el esmalte holográfico azul de Bonpretty. Una vez hayamos coloreado nuestro diseño y esté un poco seco, aplicamos una capa de esmalte transparente para realizar nuestro sticker. Y una vez esté seco, lo retiramos con cuidado con ayuda de una pinza y ya podemos aplicarlo directamente en la uña. Una acción voy a realizar exactamente los mismos pasos pero con el diseño de la cola de la ballena. Recojo el diseño y lo vuelvo a colorear con el mismo esmalte holográfico azul. Aplicamos nuestra capa transparente para realizar el sticker y una vez que esté seco, volvemos a retirarlo con la pinza y lo aplicamos directamente en la uña. Recuerda centrar el diseño antes de pegarlo en la uña porque una vez que se pegue ya no hay vuelta atrás, no habrá forma de retirarlo. Una vez que tengamos nuestro sticker pegado en la uña, nos ayudamos de un palito de naranjo o un retira cutículas de metal para retirar el esmalte sobrante. Y por último, ya podemos aplicar nuestro top quad favorito. El día de hoy yo voy a estar utilizando el de base al agua de Bonpretty ya que este top quad me encanta porque nunca corre el diseño. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo, os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del vídeo. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme saber en los comentarios que os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.